Ciega a citas, la actriz, protagonista, ¿qué me tienes que decir de eso, de esa maravilla? Pues una experiencia brutal, en muchos sentidos, también brutal, de curro, pero muy emocionante, la verdad que lo volvería a hacer, a pesar de que fue, ya te digo, un gran esfuerzo físico y emocional, pero bueno, creo que teníamos un tan buen equipo detrás, tanto artístico como técnico, lo digo de verdad, parece que es lo típico que se dice, pero yo creo que yo estaba allí muchísimas horas, todavía teníamos dos equipos diferentes y yo tenía que estar de un plató a otro, la verdad que si no hubiera sido por el buen acompañamiento y el buen hacer y los buenos ánimos, hubiera sido muchísimo más complicado, pero me llevé muchísimos amigos, me llevé muchísimo aprendizaje sobre todo también, porque cualquiera que haya hecho una serie diaria te lo podrá decir, que ahí se aprende, pero vamos, quieras o no quieras, aprendes y me llevé muchísimas cosas, solo me quedo con lo bueno, así que fue una experiencia preciosa y la verdad que a mí me gustaba muchísimo la serie, me lo pasaba súper bien haciéndola y a la gente me lo dice todavía mucho, que se agradecía a esas horas un poquito de... ¿Te lo recuerdas? Sí, 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 sí. Así que yo estoy muy orgullosa de esa serie. ¡Gracias! ¡Gracias!